no pero por qué me caí hola gente como les va bienvenidos a la segunda parte del juego uva el espejo malvado para la consola playstation 1 bueno la primera parte juegue con los primeros especial juegue con comenzar con los primeros tres niveles jugando con los hijos de uva ahora que ya tenemos las piezas del reloj digo de las piezas del espejo tenemos que ir a jugar estos tres niveles para ayudar a hugo a escapar del espejo así que bueno vamos a empezar tenemos estos tres niveles torres del arco iris relojes del castillo y castillo del espejo malvado bueno voy a empezar por el primero de todos por el torres del castillo torres del arco iris que es el primero que nos toca el primer nivel que en la cual voy a jugar así que no perdamos más tiempo vamos allá a ver ahí está empezamos a ver con el cuadrado puedo atacar con el x alto y puedo dar un doble salto también con uva al igual que cuando jugaba con root igual así que bueno vamos a que se controla mejor que en el anterior juego de los juegos anteriores de plataformas bueno ahora en este nivel miras atrás siguiendo esta senda arco iris si es como una senda arco iris que estoy pisando tengo que escapar de una cabeza gigante de sila vamos está atacando una cabeza de sila que le molesta una ilusión la cual para detenerla tengo que romper los espejos que van apareciendo en el camino para que me deje de perseguir para que me deje de perseguir para que me deje de perseguir así que tengo que tener en cuenta eso al escapar no 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 lo no 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 Vamos, vamos rápido, rápido, rápido. Upa, ole. Toma, listo. Completa el nivel. Fue cortito. Y la verdad... Fue cortito. Bueno, conseguí el 84% de diamantes. Lo pasé. Bueno, medalla de plata. 2.37, lo pasé, pero bueno. Empezamos bien. Bueno, pasamos al primer nivel. Cada vez que pasamos uno de estos niveles, la parte del espejo se ilumina. Por lo que sin fijar ya completamos el primer nivel. Bueno, ahora tenemos que ir por el siguiente nivel. Vamos ahora por este. Los relojes del castillo. Así que... ¡Vamos allá! Seguimos... Con Hugo. Vamos a verlo todos estos diamantes. Saco de las bolsas. Bueno, ahora sí. Es un nivel plataformero que tengo que ir de punto A a punto B. Ah, con el círculo es cierto. Puedo empujar estas cosas. Así que tengo que hacer eso. A ver. ¿Cuántas más? Acá los puedo eliminar. A puñetazos. Los espejos. ¡Ay! ¡Oh, no! Per... Me tiró de fantasma este. ¡Ay! Empezamos mal. Qué mal. Con culpa del fantasma me perdí. Vamos. Igual tengo un montonazo de vidas. Así que no voy a tener problemas. Con las vidas. No. 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 Ahora sí. ¡Una vida extra! Bien, me da una vida. Necesito un vidón para recuperar energía. Sería bueno que me apareciese uno. Corre, vamos que... ¡Ay! Seguí a matar. Bien. Ponto de control. Bueno, ahora empiezo desde aquí. Así pierdo una vida. Bien. Vamos. Una vida extra. Una vida. Vamos. Puente. Fuera. Ay, pero... Estos fantasmas molestos. Seguimos. ¡Aúpa! ¡Ay! ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Aúpa! ¡Ah, tengo que pasar así! Sí, tengo que pasar. Bueno, por el otro lado. Si no me haces daño, la... Esas agujas se salen. Los péndulos esos de relojes. ¡Aúpa! No me haces daño. No me haces daño. No, no. No, no. No. No me haces daño. A ver, aquí vamos otra vez. Vamos con atención. Vamos así, tocó. Las agujas, el reloj, me empujan igual. Ahí está, ahora sí. Ya nada, yo lo suelo activar y ya está. Las agujas, listo. Bueno, por lo menos ahora empiezo desde aquí. Pero ya no, ya no bato el récord. Lo perdí dos veces. Ya está, ya no llego a batir el récord del nivel. Ya lo perdí. Una vida extra. Ahí va. Bien. A ver. ¿Estás bien? No, 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 no... ¡Ohhh! a esta quiero arriesgar por unos diamantes Igual con tener más de 100 ya puedo conseguir más energía Ya consigo el corazón En mi nivel anterior no lo hice porque se hice muy apurado No quería pasar Pero bueno Bueno, acá llegamos a una especie de mini jefe En la cual lo que tenemos que hacer Tenemos que ir rompiendo los vidrios Que están iluminados Para ir, para derrotar esta cabeza de silámica Que nos atacan Lo único que hacen nos atacan así Los hechizos Los embrujos Tenemos que darle a los que brillan Todos Por orden Y ahí ya le ganamos Listo Y le gané Y con esto ya complete el nivel De los relojes del castillo Bien Bueno Perdí unas dos veces Pero bueno No importa Cosas que pasan Ya consigo un corazón Por completarlo A nivel No haré ninguna medalla Qué lástima Pero bueno Bueno Me esperen Voy a hacer un pequeño corte Yo ahí Bien seguimos Ahora vamos Ahora nos Ya completé Dos niveles Ahora nos quedaría Un nivel más Este de aquí Bueno y después Uno más Me tocará Me tocará El castillo del espejo malvado Así que Vamos allá Seguimos Con Hugo Queda un nivel más Por pasar así Por lo menos Plataformero Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos 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 a ver el castillo del espejo malvado La música que tiene este juego Así que es como Oscura Suena bueno Es el tema principal Pero Pero como si estuviera En un lugar Suena oscura Vamos a ver Ahí va Aquí es la palanca Ahora tengo cuatro corazones Bien Vamos Otro espejo Para el gente No lo hagan en la vida real No hagan van espejos Porque les puede dar Mala suerte Tomé un espejo Como dice el licho Trae mala suerte No lo hagan Pero bueno Está que subir Ah ya Aquí está faltando Vamos 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 ¿Y? ¡No! ¡Oh no! ¿Pero por qué me caí? ¿Qué pasó? A ver, ahora sí, va en serio. Dejémonos de pavadas. Ahora sí, pero sigamos. En serio, no sé por qué me caí ahí. ¡Ay! ¡No, no! ¡Opa! Trangieron. Trampas me ponen. Bien. ¡Toma! ¡Ah! Libros voladores. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah, toqué por los libros! Voladores estos. ¡No, no! Tengo una biblioteca, porque lo estoy viendo en la biblioteca del castillo. Ok. ¡Ay! Hasta empujan los libros. ¡Opa! Pero bueno, ya llegué, ya llegué. Bueno, ahora tengo que hacer lo mismo que en el nivel anterior, solo que con la diferencia que tengo que... Tengo que darle a las piezas del espejo. De los cuatro estos. Es un poco más complicado que la vez pasada. ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Ya casi! ¡Esa! ¡Y listo! ¡Le dané! ¡Al espíritu! Así la... ¡Bien! Con esto ya completé el nivel del castillo del espejo malvado. ¡Ay! ¡Por poquito! Ganaba un corazón. ¡Qué lástima! Pero bueno. No importa. No gané ninguna medalla, porque en menos de cinco minutos lo tenía que hacer. Pero bueno. No importa. Bueno, y ahora que ya tenemos... Ya pasamos los tres niveles, tenemos que jugar... El nivel final, que es la batalla final, se titula. Así que... Vamos allá. Vamos a enfrentar al jefe final de este juego. Ya que por lo menos tiene un jefe final este juego. Así que vamos a ver qué tal. Pero vamos allá. Al jefe final. En la cabeza de Sila. Bueno, lo que tenemos que hacer, tenemos que darle... Al espejo correcto para ganar. Estamos esquivando. En mi opinión, uno de los jefes finales más fáciles que me he enfrentado. Ahí va. Ahí va esa. Y ya, listo. Le damos a todos los espejos y ya está. Lo terminamos. Bastante fácil fue. El jefe final. En menos de un minuto le gané. Pero bueno. Me pone el mensaje. Enhorabuena. Partida completa. Así que vamos a ver el final del juego ahora. Veamos. El juego sale del espejo. Por fin. ¡Papá ha vuelto! Y ahora... Tu belleza será siempre mía. ¿Quién? ¿Qué idiota osa molestar? Me... Lleva. Lleva. Toma. Querida, justo cuando lo habíamos arreglado. Bueno, de todas formas, gracias por prestárnoslo. Volvió un espejo. Le encerró. Y además fue... Salvar bolinas. Bien. Ahora... Todo. Lleva y vuelva a mí. ¿O no? Serás idiota. Ese es mi ojo izquierdo. Cuidado, cuña. Creo que se quedó haciendo rompecabezas. Bueno, ahí termina el libro. Jugó con su familia. Y listo. Se acabó. Juego. Créditos. Ya terminé. Fútbol Espejo Malvado. Tercer juego de la trilogía. Este juego de esta saga de plataformas. Así que... Valió la pena jugar. ¿Qué les puedo decir? Este juego, la verdad, en mi opinión, como dije en la parte pasada, yo diría que es... Me gusta más que el... Que los juegos anteriores. Yo diría que es el mejor de la trilogía. Sí, es corto. Tiene pocos niveles. Pero por lo menos tiene... Varios personajes jugables. Eso es lo bueno. Lo que hace que este juego... Me guste. Que haya más personajes jugables además de Hugo. Lástima que solo es un nivel los controles de un nivel cada uno. A excepción de Hugo. Que tiene más niveles. Como acaban de ver. Pero bueno. Vale la pena jugarlo. Es un juego que yo recomendaría jugar si te gusta Hugo. Por lo menos. Los juegos de plataforma sobre todo. Pero bueno. Nada, gente. Creo que lo vamos a ir dejando ya por hoy. Así que guardo la partida por las dudas en el segundo slot. He guardado. Por las dudas. Así lo tengo guardada la partida. Pero bueno. Como les dije, sí. Lo dejamos por hoy. Así que espero que les haya gustado esta partida. Este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Así que nada. Nos vemos, gente. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. No se peleen en redes sociales con gente de random. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. Cuídense. Bueno, gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord. Te dejaré el link en la descripción. Para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido. Y colaborar. Puedes donarme a través de mi PayPal Me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último. Si quieres estar en contacto. Te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Gente. Hasta la próxima. Chau.